a mí me da risa con la gente que dice o sacan esos vídeos o imágenes de así como esta como las que les estoy mostrando aquí de que suquen ver el dueño de facebook que tan sencillo que esa ropa que se pone que ese sí no es florión que ese sí no gasta en ropa en boas gente si se supieran un busito una camiseta de las que pone su que ver porque él no es un millonario porque la novia es un multi billonario imagínese poniéndose una camiseta hola amigos de josebar en contextos bienvenido a una entrevista más como siempre le damos la bienvenida a una invitada es de la pues vive en florida y es nada menos que yuyu yuyu bienvenida al canal hola muchísimas gracias por tu invitación ok yuyu bueno para que ustedes sepan con yuyu hemos venido haciendo como como una especie de de un recorrido de aceptación para la entrevista pero ella en sus ocupaciones hoy sacó ese ese rato ese tiempo para la entrevista entonces la primera pregunta que yo siempre le hago a todos los que entrevisto es quién es yuyu bueno yuyu es una persona común y corriente trabajadora que ha andado mucho en varias partes emigró de colombia cuando tenía 19 años y bueno ya llevo 20 más de 20 años emigrando y aquí como decimos los colombianos aquí fue donde vine a poner el huevito aquí en orlando florida yuyu y de dónde eres específicamente de colombia yo soy de palmira valle bayuna muy bien colombia yuyu digamos que te llevo a los eeuu pues mira te voy a ser sincera nunca en mi vida jamás yo ni jovencita ni en mi adultez nunca me llegué a imaginar yo emigrar a eeuu todo fue como las cosas se dieron llegué aquí como por casualidad porque un tío tenía muchas ganas de pedir la visa y él no quería ir solo a la embajada entonces me propuso que nos presentáramos y pues yo en ese momento no tenía plata ni trabajo nada pero dada la casualidad que para esos días el banco me había llamado a solicitarme de que me daban un crédito porque yo había terminado de pagar uno muy 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 bien no entonces tenían ese crédito allí para mí entonces yo dije bueno si me si me estaban dando cuatro millones de pesos que son como mil dólares yo dije bueno si si me dan dos mil dólares en en préstamo lo pido y me presentó con eso hago la las vueltas de la visa y por eso me prestaron la plata el banco y así mismo yo hice la 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 solicité la la cita para la embajada con mis hijos y mi mamá ok yo yo una pregunta eres casada si en ese momento tienes hijo como tienes hijos y tengo dos hijos pero de diferentes relaciones tengo una niña de 25 años va a cumplir en estos días y mi niño tiene 14 años ok muy bien yuju te he visto mucho dentro de digamos de las redes sociales tú tienes un canal en facebook en youtube y creo que en instagram también verdad bien ok que que fue lo que te motivó a ser creadora de contenido pues mira desde hace muchos años cuando empezó todo esto de la tecnología de las redes sociales entonces yo empecé como a ver que la gente como yo viajé a otros países yo estuve en japón muchos años entonces yo allí veía que la gente trabajaba desde el computador entonces yo decía pero cómo hacen yo quiero yo quiero saber pero en ese tiempo pues no había lo de las redes sociales sino que trabajaba era como por como con compañías entonces por ahí fue que a mí se me empezó a meter como ese gusanito de la curiosidad y con el tiempo yo fui mirando y todo ya se fueron creando las redes sociales y cuando youtube que pues era tan pobre casi vídeos no había y el mismo youtube invitaba a la gente o como que creara sus propios vídeos pero yo realmente no entendía muy bien eso de cómo era y ya con el tiempo y fui yo pues poniendo vídeos y me di cuenta que así se generaba dinero que se podía trabajar desde casa haciendo lo que a uno le guste sin descuidar sus hijos y a mí eso fue lo que me llamó la atención y así fue que yo empecé a crear el contenido pero antes de que a mí se me monetizar a la página yo sufrí mucho mucho porque en las redes sociales eso del internet pues me no es no es fácil y crear contenido pues no es simplemente uno subir un vídeo y ya es saber es saber manejar la red social es saber editar tus vídeos es saber los temas perderle el miedo a la a la cámara esa clase de cosas puede ser no desenvolver bien hablando no y ya se se te nota se te nota mucho como como se te ha desenvuelto bastante y yuju cuál fue la primera red social que con la cual iniciaste yo estoy casada con facebook facebook es mi favorita yo la adoro y es fue la primera red social que yo creé hace 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 unos unos 13 14 años tengo facebook ok y yuju porque yuju porque porque yuju mira imagínate hace veintipico de años cuando salió eso de crear uno el correo electrónico pues en esa época pues yo tenía la pareja mía que era el papá de mi hija mayor y en esa época había una novela no me acuerdo el nombre pero había un personaje adentro de esa novela que le decía a la novia o a la pareja yuju porque él venía era como un francés entonces le decía oh mi yuju entonces en este mi el papá de mi hija me decía me empezaba como a molestar con eso yuju y así el día que fui a crear mi mi correo electrónico lo puse yuju entonces así y ya los creé fue creando ya no los quise cambiar y cuando fui a crear las redes sociales ya puse yuju ok y interesante yuju cuál es el objetivo de tu canal bueno de facebook realmente pues primero que se me volvió pasión ok he querido también ahora que he estado viaja pues viaja he viajado pues mostrar cómo es la vida de un inmigrante que hay muchas personas que me han escrito cuando yo he puesto mis vídeos que les que no salen del país por ese miedo no tengo plata o no sin ir a pedir la visa ya dicen que no se las van a dar porque 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 no tienen un trabajo porque no tienen algo estable no tienen los millones pues en el en el banco ok entonces yo he querido como de transmitirle a la gente que eso es un mito eso es eso es mentira o sea emigrar es simplemente usted tiene yo creo que es la necesidad que lo hace a uno como al a lo desconocido a uno se quita ese miedo sin darse cuenta así es más que todo es de eso mostrar la vida del inmigrante afuera el diario vivir de un colombiano en este caso de cómo es vivir fuera de nuestro país ok yuyo yuyo finalmente eh un mensaje para para todos los suscriptores de josebat en contexto los tuyos los que nos vayan a ver qué les dirías bueno yo les diría que apoyen a las nuevas eh eh como creadores de contenido como tú que estás con tu canal de youtube que es muy interesante eh descubriendo las personas con sus historias de vida para que motiven a otras personas que lo compartan lo publiquen y bueno que nos apoyen en en nuestro emprendimiento ok que con un mes gusta con un compartir con con simplemente mirar el vídeo del principio a fin es mucho lo que nos están apoyando es correcto bueno yuyo eh te agradezco mucho el espacio el tiempo que vistes al canal a ustedes por favor la siguen en facebook en youtube y obviamente en mi canal se suscriben comparte y le dan like y si tienes una historia que contar simplemente nos escribes a este correo que aparece aquí en pantalla eh nos estaremos viendo en una próxima entrevista más y bueno desde colombia florida le decimos chao yuyo gracias gracias por la oportunidad chao un abrazo bueno y aquí ella ya está tocando la puerta ya hizo yoga ya hizo meditación allá en la naturaleza y aquí está acá amor y ahí es lo que vamos a hablarek y ya la pregunta cada vez lo que a gente sabe que probablemente